Son las 8 con 35 minutos de la mañana aquí en Vida 102.1 FM, 1010 AM, sigues escuchando el arranque y ha llegado el momento de hablar de inmigración, de casos criminales, casos de accidentes, accidentes de trabajo, accidentes de auto, casos civiles, bueno, muchísimas situaciones que usted puede tener desde el punto de vista legal y por eso tenemos aquí con nosotros al abogado Cornel Potra, el abogado que tiene mente de abogado y corazón de pastor. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, qué placer para hablar con ustedes. Señoras y señores, esto es un grande día y maravilloso para servir las cosas de Dios. Así es. En este día tenemos unos anuncios, primera vez, en la día de febrero 2, sábado, estamos abiertos en la oficina de aquí de Suani y también en la día de febrero 6, estamos abiertos en la ciudad de Dalton. Si usted conoce a alguien que vive en la cerca de Dalton y necesita un abogado de inmigración que es muy honesto, con integridad, estamos abiertos para recibir llamadas en este momento. Una más es por el día de sábado 2 aquí, 2 de febrero aquí en Suani y febrero 6 en la ciudad de Dalton. Y también aceptamos citas telefónicas, Skype, FaceTime, Zoom, por los entes que no puede viajar y reunir con nosotros en la oficina de aquí o de Dalton. Y también tenemos unas otras cosas que es muy importante en referencia de DACA y también en referencia de asilo político. ¿Qué pasa con los entes de Venezuela si la situación política y social, económica se va a cambiar en el país de Venezuela o otros países? Así es, abogado. ¿Qué pasa si la gente que está saliendo a marchar, bueno, en todas estas caminatas que están habiendo para apoyar a nuestra gente de Venezuela, ellos están ahí? ¿Esto les va a ayudar a ellos en el proceso de asilo político? ¿Podría ayudarles ante un juez? Ok. Esto es una muy buena pregunta. Mire, yo también fui un ciudadano de un país comunista, similar como Venezuela. Por esta razón mi corazón es con los gentes de Venezuela. Si usted vive aquí en Estados Unidos, aplicó por asilo político en base de condición política de Venezuela, no podemos anticipar qué va a pasar primera vez en Venezuela. Yo creo que este país se va a cambiar. Amén. Amén. Los oraciones de los cristianos de aquí de Estados Unidos es que situación de Venezuela se va a cambiar por mejor. Y un nuevo gobierno va a entrar en poder en este país. Número uno. Número dos, las condiciones de este país necesitan mucho tiempo, unos años para cambiar. Por esta razón, todos los casos es único. Los oficiales de inmigración van a tratar todos los casos en una manera única. Si una persona tiene evidencia que si él se regrese en su país de Venezuela y condiciones no se cambió totalmente para que él se siente seguro en su país, hay base de elegibilidad para continuar con esta aplicación de asilo político. Entonces, si usted tiene una aplicación pendiente y usted es de Venezuela, habla con un abogado que conoce bien las leyes de inmigración y también la condición de su país de Venezuela o otros países de otra parte del mundo. Una otra cosa es en referencia de DACA. DACA, abogado, ¿qué es lo que está pasando con DACA? El presidente Donald Trump lo quiere extender durante tres años, tres años más, pero obviamente se le construyen el muro. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió para no escuchar argumentos de la ley de DACA o beneficios migratorios de DACA. ¿Por qué? La Corte Suprema decidió que la decisión de otra Corte Federal es válida. En otras palabras, personas que tienen DACA pueden continuar para obtener beneficios de DACA, pero los gentes que tienen DACA no pueden viajar afuera de Estados Unidos, número uno. Y número dos, los gentes que se califiquen y no aplicó de principio cuando puerta fue abierta, ahora no se califiquen para aplicar de principio. O sea, no hay nuevas aplicaciones en ese momento para DACA. Solamente para renovar. Solo para renovar. Entonces, esto es una buena noticia por los Dreamers y también por los gentes de Venezuela. ¿Y qué está pasando con el TPS, abogado? ¿Con TPS? Sí. Este beneficio de TPS va a continuar. Los Cortes Federales tienen un orden ahora que las personas que tienen TPS pueden continuar para renovar este permiso de TPS en este momento. Pero las condiciones de TPS se van a cambiar, yo creo, en unas más semanas o meses. Así es. Abogado, y en el caso de las personas que tienen DACA, quizás que lo dejaron vencer en el año 2018. ¿Pueden renovar DACA ellos en estos momentos? Sí, sí. Mucha cuidado, señoras y señores. Si su permiso de trabajo en base de DACA se va a vencir en unos seis meses. Usted necesita renovar este permiso seis meses más adelante de fecha que se va a vencir. No espere por último momento. Por la razón que el tiempo de renovar ahora es de unos seis meses. Ok, aproximadamente. Bueno, queremos abrir las líneas telefónicas aquí en nuestros estudios al 678-634-8292, 678-634-8292. Queremos que ustedes nos llamen ahora mismo y que puedan hablar con el abogado Cornel Potra. Él está aquí con nosotros para darnos toda la información en el tema migratorio. 678-634-8292, 678-634-8292. La llamada que usted va a hacer aquí al estudio es completamente gratis. Abogado, si una persona tiene DACA, ¿en estos momentos puede solicitar un permiso de viaje? ¿Puede viajar o no es recomendable? Si usted escuchó bien, unos minutitos de atrás, yo explico que los... Pero usted fue muy ocupado para contestar unas preguntas por la media de teléfono y para leer... Para publicar, para publicar aquí. Claro, claro, mire, tenemos una pregunta. No, una persona que tiene DACA ahora no puede viajar. Ok, no debe viajar. Aquí tenemos llamada telefónica. Buenos días, adelante con su pregunta para el abogado Potra. Buenos días. Buenos días, este... Metí la aplicación de ciudadanía para el mes de junio del año pasado y no he recibido respuesta. Solo fui a poner huellas. Quería saber cuánto tiempo más tendría que esperar. Unos seis meses, señora. Sí, su tiempo de esperar es más afuera de seis meses. Yo creo que usted necesita un abogado. ¿Usted aplicó con un abogado? No, yo llené la aplicación yo misma y me dijeron que todo estaba bien, pero pues... Solo estoy esperando para ir a pasar el examen. Ok. Señora, mire, nosotros podemos chequear todas las cosas de su aplicación. Mucha cuidado si una aplicación de ciudadanía o otros beneficios migratorios no tiene suficiente experiencia. Es posible que su caso va a esperar más y también posiblemente usted va a recibir una negación o otras cosas que usted no le gusta. Por esta razón, ahora es mejor que ustedes, señoras y señores. Trabajo con un abogado que te puede ayudar, que es un abogado con honestidad e integridad. Señora, me gusta su pregunta y me gusta que usted aplicó por su ciudadanía. ¿Por qué? Muchas personas de la comunidad es residente permanente ahora. Con residencia permanente, Juan, muchas personas pueden viajar afuera de Estados Unidos, pueden obtener un trabajo en todos los lados de trabajo aquí en Estados Unidos, pueden empezar negocios, comprar propiedades, todos los derechos. Pero residencia permanente es un beneficio migratorio. Un beneficio migratorio se puede quitar fácil, pero ciudadanía es un derecho. Así es. Ciudadanía no se puede quitar. Me gusta, señora, que usted aplicó por su ciudadanía. ¿Cómo está su inglés? Está muy bien, estoy aplicando cada día más. Ok, perfecto, señora. Muchas personas de la comunidad no apliquen por ciudadanía por la razón de inglés. El miedo, ¿no? Miedo que no va a pasar texto de ciudadanía en inglés. Pero no te preocupe, señora. No es difícil. Usted necesita pasar seis preguntas de diez preguntas. El oficial de inmigración te va a preguntar diez preguntas. Y si usted puede contestar sí, solamente seis, usted va a pasar este texto. Pero, señora, me gusta mucho si usted necesita una cita, llama ya. Centro de llamadas en la oficina de nosotros es abierto. Te podemos ayudar. Claro que sí, señora. El teléfono es 770-271-5244. 770-271-5244. Muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Así es, muy importante. Y el abogado le puede ayudar a revisar cómo está la situación de su aplicación. 770-271-5244. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días. Buenos días, abogado. Mi pregunta es, ya mi esposo me dio una petición y la petición me la aprobaron en el mes, a inicios de diciembre. Me llegó la parte diciendo que ya estaba aprobada. La pregunta era, ¿qué sigue después de eso? Ok, entonces, ¿su esposo es ciudadano o residente permanente? Es residente permanente, pero metió la aplicación para ciudadanía hace tres meses. Ok, perfecto. Mire, señora, necesitamos chequear cuál es fecha de prioridad. Fecha de prioridad es muy importante en su situación, por la razón que, aunque una aplicación de residencia permanente en base de un residente permanente fue aprobado, usted necesita esperar en la línea para que esta visa se evapore disponible. Pero, como él aplicó todavía por su ciudadanía, cuando él va a recibir su ciudadanía, él puede hacer una actualización de su aplicación para acelerar el proceso de usted. ¿Cuántas veces cruzó usted la frontera, señora? No, yo entré hasta el país legal con visa de turista. Oh, señora, entonces, usted te califique para ajustar su estatus aquí en Estados Unidos en base de matrimonio con un ciudadano. Cuando él va a recibir su ciudadanía, usted puede acelerar este proceso y poner su aplicación, someter su aplicación de residencia permanente. ¿Usted tiene un abogado de inmigración que te ayuda? Tenemos uno, pero me gustaría escuchar una segunda opinión. Ok, esto es mi segunda opinión. Señora, usted tiene un derecho para obtener una segunda opinión y también para cambiar su abogado. Si usted necesita ayuda de nosotros, nosotros te podemos ayudar. ¿Tiene número de teléfono de la oficina de nosotros? No. Se lo voy a dar, señora, es el 770-271-5244. 770-271-5244. 7-7-0-271-5244. Yo tiene una pregunta por la audiencia de la día de hoy. A ver, ¿cuál es la pregunta, abogado? Señoras y señores, ¿cuál es su más grande miedo? Cuando yo fui un hijo menor, mi miedo fue que yo iba a callar, que la tierra se va a abrir y yo iba a callar dentro del estómago de la tierra. De la tierra, ok. Y yo iba a callar por infinito, por un tiempo infinito. Esto fue mi miedo. Su gran miedo. Miedo. ¿Cuál es su miedo en el día de hoy? ¿Miedo de deportación, señoras y señores? Miedo de la policía. Miedo de policía, miedo de que sus niños no tienen padres para cuidar de ellos, que su sueño no se va a cumplir aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es su miedo? Esto es primera pregunta. Y otra pregunta es, ¿quién es en su vida que tiene última palabra? ¿La voz de su miedo o la voz de Dios? Wow, son dos buenas preguntas, abogado. Qué buena, qué buena esto. Son dos buenas preguntas. Y creo que uno tiene que hacerse esa pregunta, porque a veces el miedo puede ser la voz que te lleva a hacer las cosas. ¿Cuál es su miedo? No, si uno tiene algún miedo. ¿No tiene miedo? Yo no tengo miedo. ¿De nada? De nada. Ok, entonces. Soy un hombre feliz, soy un hombre tranquilo. Yo quiero que usted camine en mi propiedad. Yo tengo unos perros que es muy perroso. En la noche. Ok. ¿Quiere para visitar? No, porque la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Ah, entonces sí tiene miedo. No, es que no sería de sabio meterme ahí entre esos perros. Pero bueno, por aquí tenemos preguntas, abogado. Nos envían la siguiente pregunta. Abogado, tengo un familiar que está arrestada en Irwin. Le negaron la fianza y ella está aplicando por asilo político. A ella la acusaron de un crimen que no cometió y ya la declararon no culpable porque no hubo pruebas en su contra. Pero ahora la juez en Irwin no aceptó la fianza. ¿Qué debemos hacer? Hay un caso de asilo pendiente. Somos de Venezuela. Muy buena pregunta. Lo que me gusta es que usted busque una segunda opinión. Señoras y señores, unas veces vale la pena para pelear. Pero otras veces cuando no hay posibilidades para ganar un caso, no vale la pena para pelear. ¿Por qué? Por la razón que una persona va a estar más tiempo en cárcel. ¿Usted sabe cuánto tiempo necesita una persona para esperar por las fechas de corte de asilo político? Unos cuatro, seis meses, unas veces un año. Wow. Y del dentro de cáncer. Es mucho tiempo. De cáncer solamente para... Esperar. Para perder este caso y recibir un orden de deportación. Señoras y señores, si su fianza de inmigración se negó. Pero otra pregunta es, ¿vale la pena para pelear con asilo político? Habla con nosotros. Podemos chequear todos los detalles de este caso. Si nos dice que ya la persona tiene un caso de asilo político. Muchas personas, por muchas personas es mejor para salir y vivir libre en su país es natal, como de aquí en Estados Unidos en cárcel detenido. Exacto. Claro que sí. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Escuchamos la pregunta y la respuesta al regreso de la pausa. Perfecto, perfecto. Buenos días, ¿cuál es su pregunta para el abogado Cornel Potra? Hola, buenos días, mi nombre es Daisy. Adelante, Daisy. Yo estoy llamando porque nosotros ya tenemos como unos tres años y algo con la visa U. Y ahora podemos aplicar por la residencia, pero todavía no hemos podido reunir el dinero para comprar los monedores y pagarle al abogado y eso. Pero el problema es que nosotros en la petición está mi esposo es el primero y luego yo y mi hijo. Y mi hijo ya casi va a cumplir 21 años. Y yo quería ver en qué perjudica esto si no lo hacemos antes que él cumpla los 21. Muy buena pregunta. Espérate en la línea, señora. Yo entiendo bien su pregunta. Espérate en la línea. Al regresar de la pausa tenemos la respuesta a esa pregunta. Y recuerda el teléfono aquí en cabina es el 678-634-8292. Y también estamos en vivo a través de Facebook Vida Atlanta. Haga sus preguntas. Bueno, aquí estamos, abogado. Muchas preguntas interesantes en el día de hoy, ¿no? Sí, ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo? No tiene miedo. Ay, pero no tiene miedo. Quiere que te regrese por su país de Venezuela. Tiene miedo de perseguido. Bueno, digamos, sí. Esta es la base de elegibilidad por su aplicación para estar aquí en Estados Unidos. Ese es el miedo. ¿Tiene miedo? Ese sería el único. Yo creo que hay miedos. You got me. You got me. Esa es la importante de hablar como abogado. Yo creo que hay miedos. Pero los miedos hay que enfrentarlos. Si uno no busca las maneras, ejemplo, como usted decía, si es de deportación, si es de cualquier situación migratoria, tienes que ir, informarte, saber, hablar con un abogado para saber si de pronto es solo un miedo creado o que tal que tenga una posibilidad para tener un beneficio migratorio. Claro. Porque importa salir del miedo y de las sombras, ¿no? Claro, claro. Por esa razón, Dios tiene unos abogados que tienen sabiduría, discernimiento, para buscar unas ideas creativas para resolver unas cosas de vida de los gentes de la comunidad. Sí, es cierto. Y bueno, el abogado Cornel Potra va a estar el 2 de febrero, 2 de febrero en su oficina en Swanee, Georgia, un día antes del Super Bowl. Sí. Va a ser un día antes del Super Bowl. Van a estar ahí trabajando desde tempranito, desde las 7 de la mañana en la oficina en Swanee, Georgia. ¿Y cuándo van para Dalton, abogado? El 6. El 6 de febrero. ¿Usted le gusta Super Bowl? Sí. Sí, pero esto no es fútbol. Bueno, pero es... ¿Usted entiende todo este fútbol americano? Sí. Ok. ¿Le gusta mucho? Big guys. Big guys. Strong guys. Sí. And I don't want to fight them. Pero fútbol... Tiene miedo de ellos. No, I don't want to get hurt. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Pero sé que si me pongo a pelear con ellos, voy a salir lastimado. Pero no tengo miedo de ellos. Hay más... Simplemente soy... Soy precavido. El teléfono en las oficinas del abogado Cornel Potra es el 770-271-5244. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con ustedes aquí en Vida 102.1 FM 1010 AM. Hoy estamos con el abogado Cornel Potra y está dándonos buenas informaciones en la mañana de hoy. Dejamos la pregunta de la persona... Antes de irnos a la pausa, nos decía que tiene el caso de Visa U, que ya tienen tres años con la Visa U y quieren saber si pueden aplicar por la residencia. ¿Y qué pasaría o en qué les perjudica si no pueden hacer el trámite para la residencia si su hijo cumple los 21 años? Adelante con la respuesta, abogado. Ok. Yo creo que la más grande pregunta de usted, señora, es que usted no tiene dinero para pagar los cargos de inmigración y para pagar su abogado, ¿correcto? Sí. Y usted tiene miedo, miedo, que su hijo va a cumplir 21 años y usted no va a someter esta aplicación antes de esta fecha de 21 años de su hijo, ¿correcto? Sí. Ok. Mire, señora, número uno. Bueno, muchas personas de la comunidad pensan que no tiene dinero, sí, es pobre. Yo entiendo esto, pero esto es su mejor inversión de su vida. No pierde esta oportunidad, señora. Habla con un banco para recibir un loan, ¿cómo se dice el loan? Un préstamo. Un préstamo. O habla con sus miembros de su familia, con sus empleadores, con sus vecinos, con sus amigos, para ver si ellos podrían hacer el mismo. Usted necesita empezar este caso. O busque un abogado que puede trabajar con un plan de pago, ¿sí? Sí se puede. Y también visa de testigo, visa U, es un gran beneficio. Si usted no aplique ahora, usted va a perder los beneficios migratorios por su hijo. Y también su caso va a salir un poquito más complicado afuera de los tres años con su permiso de trabajo. Pero, mire, señora, si usted quiere para hablar con nosotros, yo creo que yo puedo trabajar con usted con un plan de pago. ¿Quiere una cita para hablar con nosotros? Sí, pero mi hijo todavía puede aplicar, que ya cumplió 21 años. ¿Él cumplió 21 años todavía? Él lo va a cumplir en el próximo mes. Ok, señora, entonces, mire, corre en este momento, corre. Antes de que los cumplan. ¿Dónde vive usted? En Atlanta. Ok, señora. Oficina de nosotros es en Suani, unos minutitos afuera de su casa. ¿Tiene número de teléfono de la oficina de nosotros? Vamos a darle el número de teléfono para que lo anote y llame el día de hoy, el mismo día de hoy. Llame y haga la cita con el abogado Cornel Potra. Y es muy importante que usted pueda resolver esta situación lo antes posible. Antes de que su hijo cumpla los 21 años. 770-271-5244-770-271-5244. Le repito, 770-271-5244. Es el número de teléfono del abogado Cornel Potra. Muchas gracias por su llamada. Nos siguen haciendo preguntas. Abogado, soy residente permanente. Me pidió mi hija. ¿Qué tiempo debo esperar para hacerme ciudadano? Cinco años. Si usted tiene residencia permanente en base de aplicación por medio de su hija, la tiempo de esperar es cinco años. Pero usted necesita hablar inglés y pasar texto de su ciudadanía en inglés. ¿Es muy difícil ese examen, abogado? No. ¿No? No. ¿Qué me van a preguntar? De sus miedos. De sus miedos. ¿Cuántos presidentes ha tenido los Estados Unidos? Esa es una pregunta. Sí. ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos congresistas? ¿Cuántos son los departamentos de gobierno de Estados Unidos? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? ¿Cuántas franjas? Claro, no es difícil. Mi padre pasó este texto. Es un poquito de cultura americana. Cultura americana, pero conocimiento de historia de aquí de Estados Unidos. Pero para aplicar por su ciudadanía, señoras y señores, esto es un muy grande paso por su vida. Mire, muchas personas que tienen miedo de inglés. Hay unas excepciones. ¿Esto es un secreto? ¿Cuál es la excepción? Cuenta el secreto, abogado. Hoy va a contar el secreto. Pero no habla mucho de este secreto. Ok, solamente aquí entre nosotros. No más. ¿Cuál es el secreto para no presentarlo en inglés? Si usted es de edad de 50 años con 15 años, no, 50 años, 20 años de residencia permanente, los leyes permite para aplicar con un traductor directamente en español. O de edad de 55 años con 15 años de residencia permanente, usted podría pasar este texto de su ciudadanía directamente en español con un traductor. Y yo, abogado, Potra, te puede ayudar. Claro que sí. El número de teléfono. Sí, si usted quiere para viajar. Si yo quiero ir a Dubái. Sí, usted puede visitar Dubái si usted tiene residencia permanente. O si usted puede visitar Rusia. O Rusia. O Rusia. Yo quería ir a Rusia el año pasado. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué, pero sí. ¿Cómo no? Pero, abogado. Siberia también. También. Antártica. Ahora mismo que no hay frío. Pero, ¿puede ir también a su país de origen siendo residente? Si una persona, sí. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo se puede quedar? ¿Seis meses? Seis meses. Afuera de seis meses usted necesita demostrar que usted tiene una intención para vivir aquí en Estados Unidos como un residente permanente. Pero sí hay una presunción de abandono de su residencia permanente si usted vive afuera de Estados Unidos por más de seis meses. Pero si usted tiene más preguntas en referencia de su residencia permanente o su ciudadanía. O si usted necesita ayuda para obtener una fianza de inmigración. Si usted conoce a alguien, un miembro de su familia que es detenido con hall de inmigración. Señoras y señores, habla con nosotros. Nosotros podemos salvar mucho tiempo de esta persona para que él no va a estar en centro de detenciones de inmigración. Y también podemos decidir de principio si vale la pena para pelear por una persona para continuar viviendo aquí o no. Si él no se califique, nosotros podemos conclusionar juntos con usted cuando usted visite en la oficina de nosotros. Si usted necesita una cita, llama ya. Estamos abiertos todos los días de semana. Y una más vez en el día de sábado 2 de febrero. A las 7 de la mañana. Claro. Y también... El 6 de febrero. En Dalton. En Dalton. Centro de convenciones. Salida 333 del 75. Y también aceptamos citas telefónicas. Vía Skype. Skype. Vía Telefónica. FaceTime. Zoom. 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 Telegram. Bueno, por todos los medios está el abogado Cornel Potra. 770-271-5244. 770-271-5244. Siguen llegando preguntas, pero ya tenemos que despedirnos. Muchas. Pero, abogado, le tengo una última pregunta. No de miedo. No. Yo sabía, mira, el abogado. ¿Usted tiene miedo? Yo no te pregunto. ¿Qué tipo de miedos tiene usted? Ah, muchos miedos, pero lo importante es enfrentar los miedos, no quedarte con los miedos. Denme un ejemplo de un miedo de su vida. ¿Tiene miedo que usted no va a buscar un hombre para casarse con él? ¡Ah! Seguimos en el arranque. Seguimos en el arranque. 770-271-5244. 770-271-5244. Otro abogado Potra, muchísimas gracias. Gracias, que Dios se bendiga. Buen día. Bye, seguimos en el arranque.